¡Hola, banda! ¡Uno es mío! ¡Por primera vez! ¡Por primera vez! El podcast se cambió de lugar. Pero antes que nada, vamos a decir hola al verdadero presentador de este canal. O sea, mi jefe Puig. ¡Presenta el programa, su puta madre! Aunque sea en otro lugar, sigue siendo lo mismo. Hola, chicos. Bienvenidos al Hueco de las Marmotes. Ella es Marm y yo soy Mota. Ah, no, perdón, perdón. Programa equivocado. ¡Hola, chicas! Adiós a el podcast que nunca debió existir. El podcast de las cosas que decimos y hacemos harían que este podcast jamás saliera del aire. Y aún así, el día de hoy, tengo a dos personitas muy especiales conmigo. ¡Oh, Dios mío! Esas personas... Don... Usted... No, no es cierto. Este... ¡Sarinoco! La dibujante de furros góticos porno. ¡Hola, amigo! ¡Hola, banda! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén muy bien. ¿Y lo que pasaría si Furriade intensamente se volviera una persona? ¡Dante Stroud! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no mames! Creo que casi no te viste, no sé qué temas. ¿Eso no sería sexo puro y duro? ¿No sería sexo anal? No. Creo. ¡Ay, me estoy ahogando! ¡Ay, me pega! Me pegan aquí, denuncio por violencia intramuscular. ¿Intramuscular? No, no se puede. Yo todavía puedo conocer. Ok, ok. ¿Cuál es el tema del día de hoy, mi querido y estimado público? ¡Uno, mío! El tema de hoy son... Ajá. No, por cierto, esta vez nos tuvimos que cambiar de lugar por una ocasión, se podría decir. Cuéntales el motivo. Me encuentro en Monterrey. Dime, oh, Dios mío, me tocó irme de viaje. No, pues es que no tengo un internet especializado aquí. O sea, estamos aquí con el internet de la casa de la señorita Andy Goma. Este, y pues obviamente no es un internet personalizado como para escribir, como el que tenemos allá en la ciudad. La idea es de que ya cuando hagamos la mutación, pues sea mucho más completo porque tú me voy a traer todas las cosas. ¡Ay, Dios mío! Eh, pero pues, de momento, pues, hicimos, le pedí el favor a la señorita Sharnoko para hacer ese stream en su canal, para hacerlo esto un poquito más fácil. Y el tema de hoy, como pueden ver en el título, son cosas raras o asquerosas que se pueden comprar en internet. ¿Qué carajo? Aparte del semen de caballo, ¿qué puede ser más asqueroso? Ah, ya lo vamos a ver. Déjame hacer una pequeña presentación. Bueno, el internet ha sido una herramienta que a través de los tiempos ha ayudado a mejorar a toda la sociedad. Puedes encontrar todo tipo de cosas. De hecho, ha facilitado incluso el manejo de la compra-venta, revolucionando todo el mercado al mil por ciento. Tal vez esto es considerado algo bueno, pero tenemos un pequeño problema. Todo se puede comprar y todo se puede vender en internet. El día de hoy me puse a recopilar algunas de las cosas más raras que puedes encontrar en internet o más asquerosas. ¡Aca Limpiando! Bienvenido. Buenas noches. Hola, buena noche. ¿Cómo estás? Estamos hablando por esta ocasión aquí en mi canal. Ni modo, Puig se tuvo que utilizar el plan B. El plan Shari. Ni modo, no queda de otra. El plan S. ¡El plan S! ¿Ya probaste el plan Z? ¡Huela a limón! No, pues, no, no creo que vuelan a limón. Esos güeyes son medio agresivos. Dice, te empazo sin verlo. Sí, ya llovió. ¡Uyo, mío! Ya, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Este, ok. Lo voy a empezar en el primero. Le puse el título, Agua de Ungu de su Ewe. ¿Qué car... ¿Qué, qué, 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 qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Agua de qué? Agua de Ungu. ¿Qué es eso? ¿Es agua de calzón? ¿No estás? A ver. Yo diría agua sin calzones. Parece ser que los llamados influencers han llegado con fuerza y para quedarse. Un negocio millonado para las marcas, pero también para los propios quedadores de contenido. Y es que, y es, y es posiblemente el mundo del influencer nunca dejará de sorprender. El último caso es de la Instagramer británica Belle Delphine, de 19 años. No mames. Este, la chica gamer, como todos sus fans la llaman, tomó la decisión de vender el agua en la que se baña. Ah, sí. Ah, no mames. Es el más conocido. Es decir, pues vamos a empezar con lo básico, vamos a empezar con lo básico. Este, con el agua con la que se baña. Eh, aquí tengo algunas cosas. Eh, lo que ella declara como, estoy vendiendo el agua de mi baño para todos vosotros sedientos jugadores. A ver, aguanten, voy a colocar música para... ¿Por qué putas madres te beberías eso? Guácala. Güey, o sea, güey, no mames, o sea, si tú te estás bañando, güey, si te descubres la toalla, no te gustaría hacer una toalla así como que... Verga, creo que no vamos a poder poner música. Está lo más bajo. ¿Puedo subirle siquiera al micrófono de disco? Sí. ¿El volumen se le puede subir? Sí. ¿Estás a ver? ¿Termisas, invitaciones? ¿Invitaciones? ¿Cómo haces? Al Dante no le puedes subir, el Dante vive ahí. No, pues sí, pero ¿cómo le subes el volumen a esta chingadera? No, más que sí. Toca mi... Toca mi... Este... Mi... Bueno, clic derecho a mi imagen, donde estoy ya en el Discord. ¿Diste que estás al 100? Ah. Entonces, súbele a la música de fondo en el Twitch Studio. O sea... No, sí, 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 pero la idea es que tampoco no te mate la voz, cabrón. Bueno, ya ni pedos. No, por eso, por eso me refiero de que le subas tú ahí a ese para que se escuche lo que está en Discord. Tú te estás escuchando por el micrófono, no por lo que tú estás diciendo en Discord. Ya lo sé, pero lo que voy a lo siguiente, y en tu caso tú, tú sí te oyes por el micrófono, por este, los audífonos, güey. Eh, ya captaste. ¿Cuál? Bueno. Ok, lo siguiente. ¡Paprañas! ¡Mentiras! ¡Súcio, hermano! Dice, en el Discord llega hasta el 200%. ¡No es cierto! ¡Mentira! ¡Súcio, mentira! ¡Mentira! En el Discord 200. ¡Mentira, pequeño! ¡Sus colo! También señaló, también señaló, que se trataba de agua no potable, sino parafines sentimentales. ¿Por qué? ¡Qué bonita forma de decirle a pasturbarse! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Cementinales. ¡Guácala! ¿Qué les pasa? ¿Qué carajo? ¡Así se hizo la noche! ¿Para qué put... No, 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 mamen, gente. ¡Guácala! ¿Qué les pasa? Junto, junto a la imagen, insertó el link de la página del producto cuyo presta es el rasco. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, trae. ¿Por qué tú, mano normal, comprarías agua de baño del youtuber o twitchero que más te agrade? ¿Por qué? ¿Por qué te lo beberías? Es como si yo quisiera beber pizza, no sé, de Johnny Depp. Shari, 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 Shari. Si a ti te dijera, te doy 40 dólares por el agua con la que te bañaste. ¿Tú la vendes? No, mames, cabrón, qué pedo, qué asco. Por 50, eh. No me lo sé. ¿Eh, qué? ¿Qué carajo? ¿Qué genúas? ¿Quién sí lo dice? Bien, Shari, es dueña del podcast. Pediré el 1% de las acciones como moda, Shari. De hecho, modulador. Modulador. Chambles. ¿Cuánto es el 1%? A ver. Del 1% de cero es cero. Carajo. Este, pero, en este caso, por ejemplo, gente, gente que nos está viendo. Si Shari vendiera el agua con la que se bañan, la comprarían, ¿y a cuánto? No mames, güey. O el agua de Dante o mi agua. Porque ahorita puedo hacer, puedo remojar los cuentos. No paso de agua. Lo metemos en un frasco de Gerber y lo enviamos sin pedo. No mames. Qué asco. No, no. No mames. De hecho, de hecho, he visto cosas que hay gente que vende pedos. O sea, que supone que vende sus pedos y nada más lo abre y lo huele. ¿Por qué putas madres venderían tus pedos a la humanidad? Es fácil. Porque cuando alguien viene a joderte, nada más le sacas el frasco para echarle un pedo. Si te la van a armar de pedo, mejor tírale un pedo. No, no mames. Qué puto asco. Te juro que cuando esté en México, más le vale a Puig pedir una orden de alejamiento porque lo voy a matar apenas llegue. Si compro la de los tres. Demanda por amenaza pública. Demanda por amenaza pública. Me hago rico. No, no, no. No, no. No, no. Ah, va, 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 a cazar. Alrededor de unos 25 euros. Aunque al principio fueron muchos los que se burlaron de la idea de la cover, lo cierto es que las existencias del agua embotellada se agotaban en apenas 48 horas. Vamos a ver. Ok, vamos con el siguiente. A ver, como veo que... ¿A Pepper le huele a pimienta? Puta. ¿A Pepper le huele a pimienta? ¿Por qué dices en el comentario? En el último tiempo, Wendy Paltrow ha ganado fama a internet por su marca de belleza y bienestar, Goop. También es conocida por interpretar a Pepper Potts en las películas de Iron Man. ¡No! En concreto, por alguno de los lanzamientos de la firma, que no deja ni diferente a nadie. Si en un primer momento fueron los huevos vaginales de Jade... A ver, aguanta, voy a conectar mi... Ah, verga. ¿Cómo hago esto? Ah, la verga. ¿Si me oíste o no me oíste? A ver, aguanta. Perdón, Elena, porque estamos haciendo configuración técnica de último minuto. Chicos, les he dicho que cuando estemos en vivo no pueden hacerlo después del en vivo. No bailes con el Duca, no bailes con el Nazo, no bailes con el Duca, el Duca, el Duca, el Duca Nazo. No bailes con el Duca, no bailes con el Nazo, no bailes con el Duca, el Duca, el Duca, el Duca, el Duca. Sí, 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 el Cardenal Reaper es uno de los chiles más picantes del mundo, ¿no? No estoy mal. Acabo de darme cuenta que esas canciones son el burro. Tu canazo, o sea, tu vagina. O tu macanoso. ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Se va a hacer otro cerdito? Pueden coger. Este... Ok. Listo. Ahí está, chicos. ¿Me escuchan? ¿Tuto bien? ¿Tuto bien? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 pro, 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 probando. Por aquí, demostrando, mais. Yo soy el rapero que entra en el juego. Yo soy ese catamas. Yo soy aquel capatas. De la rima, el más capaz. Neta que, hetro, yo soy en el juego. Neta que te quedas ahora. Soy ese mamamandas. Yo soy el que manda. Chicos, ¿qué pedo? Los estoy esperando. Oye, no nos oí. ¿O sí nos oías con el micrófono? No, no los oía. La puta niña. No le entraba el micrófono. No, recuerda que para esas cosas necesitan consentimiento. ¿Qué carajo? ¿De qué habla usted? ¿Ok? Este... Bueno. Como está diciendo. En concreto, para algunos lanzamientos de mi hermano, dejen de frente a nadie. Si en primer momento fue los huevos vaginales de jade y cuarzo, los que dieron de qué hablar. Déjenme explicar qué es eso. ¿Ustedes conocen los huevos de jade? ¿O de cuarzo? Bueno, pero lo que hacían, lo que empezó a ver, era exactamente eso, pero que tenías que metértelos por la vagina para que así te equitaran los chakras. Por cierto, saludos a la musa de lleno. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? A ver, me lo repite. Repítemelo. Repítemelo porque... ¿Cómo es ese pedo? Pepper Fox. O sea, Wendy Park. La actriz. ¿Qué? Este... Cosas verduras que puedes controlar en internet. ¿Qué onda? O sea... Lo que pasa es que me meto al estilo de chakras y ya de pronto estamos hablando de cosas vaginales. ¿Qué pedo? Exacto. Es el podcast. ¿A ti qué prendes? El problema es que no me sorprende. Digo, perturba. Pepper Fox. La actriz de Pepper Fox. La actriz de Pepper Fox. Vende... O sea, primero que nada, lo primero que... Huevos de... Y de cuartos son como... Son como... Son como... Vaginales. Másica. Tú te las metes en la vagina para que son... Chakras. No, no, no. No, no. O sea... Son como... Que fuera así como que... O sea, creo que... Creo que... Creo que sí es un... O sea, no es un canal que te equilibran los chakras por atrás, ¿no? Exacto, güey. Imagínate al chamán diciéndole... Ahora, hija mía... Voy aquí... Chakra a base de huevazos. Ah, ¿qué va a lanzar a la vagina que... No, exacto. No, exacto. Se saca un pete por Detroit. Güey, va a ser como Rock Lee. Octavos. ¡No, exacto! ¡No, exacto! Yo sí... Tengo que... ¡No, exacto! ¡No, exacto! ¡No, exacto! Ok. Y... Lo peor. Si en primer momento fueron los huevos vaginales... Eh... Los que... Ahora, la intención se sentó... Pero es que no se trata de cualquier vela. Si no va a tener que oler como su vagina. ¿Verdad? Ok. Definitivamente está muy... Ya me voy. Por pasarte la bruja. ¡Quinta mi santo! Sonia... Antes empecé mi directo y dije... Voy a pasar... Y ya, ya... No, no, no. Porque siempre se están absurdas. No sean temas cristianos, por favor. No, no. ¡Eluca te diste cuenta! Yo no me invito nunca. Bueno. Eh... La que les comenta... ¡Huele como mi vagina! ¡Adiós! ¡Huele como mi vagina! Puede leerse literalmente la etiqueta. Motivo por el cual... Ha incendiado internet. Pero a pesar de que se ha convertido en viral... En pocas horas... Por el hecho de que... Bueno, igual que la haya puesto en mente... En su tienda online... Con ese mensaje que la acompaña... Revolucionando la red... La vela es de la firma... Heretic. Según la página web de Google... Esta vela huele a un aroma... Divertido... Sexy... Y maravilloso. Mentira. ¡Qué carajo! ¡Ah, sí! Este, Dante... Vamos a vender una vela... Con olor a mi vagina. O sea... ¡Cómo putas! Lo que me encanta... Lo que me encanta es la descripción... Lo que me encanta es la descripción... Es... La descripción... De acá en esta parte es... Huele divertido... Bonito... Sexy... Maravillosamente inesperado. Güey, o sea... Si es como que me preguntas... Güey, ¿a qué huele a tu pito, güey? No sé... ¿A qué huele tuyo? Huele... Huele... ¿Por qué? Así... ¡No mames! Huele jugué... Ah, sí, pero no... Pero tienes que ponerlo como para vender... Vas a tener... Un buque... Orgásmico... Muy divertido... Orgásmico juguetón... Un poco baboso... Guacalá... Pero sobre todo... Bastante... Guacalá... Bastante... El sabor de Veracruz en una bella... El sabor de Veracruz en una bella... El sabor... Esos brillitos... Que cuando cierran los ojos... Y truenan los brillitos... Recordarán... Que truena en su boca también... El olor... O sea, si tuvieras que escribir... Si tuvieras que vender una bella... O algo así con el olor... ¿A qué? ¿De cómo lo describirías? O sea, tiene que ser así como que algo para venderla lo que venda... A ver... ¡Vela panucha! Para que se prenda la nube hermosa... ¡Ay! ¡La puta hijita! ¡Vela panucha! ¡Vela panucha! ¡Vela panucha! Para tus noches más sexys... Que se vaya la luz... Pero que no se apague el amor... ¡Ay! ¡Huevos! Básicamente sería... La velita... ¡Panochera nocturna! Es que... Es que tiene que ser... ¡Vela panoche! ¡Para la noche sexy! ¡Oh, Dios mío! Y por eso es que estamos bien enfermos... ¡Sin este producto! Espera... Se ve a la página del Goop... Esta vela huele a jaja... Y esta es formulada... Con queranio... Bergamotas... ¿Es real? ¿Es real eso? Sí, güey... Cedro... Rosa de... Bergogno... Rosa de Damasco... Semillas de hambrete... Para recordarnos la fantasía... La seducción... Y un calor sofisticado... ¡Ay, güey! Ya me la creí... Ya me la estaba creciendo... Siguiente... ¿Qué putas? ¿Qué carajo? ¿Qué chingados? ¡Qué asco! Ahora, les traigo lo siguiente... ¿Qué carajo? ¿A qué huele tu vela? A con Aleph, carnal... Pero... Cabrón... Pero... Aquí donde nosotros vivimos... Hay una calle... Que se llama Juanescutia... Y en temporadas de calor... El drenaje... De esa calle... Empieza... A calentarse... Y todo el... Y toda la composta... Que se encuentra dentro del drenaje... Empieza a salirle los vapores... Así que imagínese... Imagínese... Qué tan fuerte... Ese pinche olor... Tan penetrante... O sea... Por ejemplo... Por ejemplo... Imagínate... Que... O sea... Imagínate... Que Santa Fe Clan... Vendiera una vagina... Una vagina... Vendiera una... Este... Vendiera una vela... Con el olor a su pene... ¡Carajo! ¿A qué olería la vela de Santa Fe Clan? ¡Guácala! ¿Cómo que amarucha de camarón? No quiero saber... ¿A qué huele su pita? De la extra picante, güey... De la extra picante... No jodan... Ok... Tengo el siguiente... Chew me, baby... Baby, why... ¿Qué se hizo? What? Eh... Ok... Fue picar la intensidad del producto... ¿Qué? ¿Se vieron? 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 ¿Dónde está él? Ah... ¿Se vieron? ¡Se vieron! ¿Se vieron? ¡Schúñigo! ¡Schúñigo! Ya no se oyes, Puik Bueno Güey, ya está porque Ya se desconectó La puta ñunga Ok, repítelo 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 Ya voy, ya voy Aunque no hay forma de La autenticidad del producto Todos los dueños de los chiles de Britney Spears Venden con una foto y una copia Del boleto donde están encontrados Y un relato personal con detalles sobre el momento ¿En serio? Ergo Chicles de Britney Spears plasticados ¿Qué? ¿Qué carajo? Uno de los vendedores dice que su chicle Fue estúpido por Britney Spears una vez que se enojó Los Ángeles de Los Ángeles a principios de agosto Y una fotografía de la goma de mascar que recibió ofertas de hasta 26 dólares No mal Un mandador de Londres que pide 53 dólares por un chicle supuestamente obtenido en el concierto que dio Britney Spears En el año 2000 en el Wembley Arena Declara He tenido este artículo por más de 3 años O sea Aparte de estar marinado Es un chicle rancio Ajá O sea todo baboso O sea tirado, sudado Guacala En serio la gente compra eso Lo peor Por 53 dólares Por 53 dólares Carajo ¿Por qué nos estamos ¿Por qué nos estamos tardando? Y Chris Donnell Publicista de Ebay ¿Por qué nos vamos a crear esos propios amigas de la roca, güey? Este No, pues hay uno Hay una persona que vende aire O sea, literalmente es una Es una O nada Literalmente Es un empaque bonito Que es una Que es una pelota O sea, es como una pelota Pero está completamente vacía Porque te vende aire El aire está ahí ¿Qué diablos? ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé por qué me trate Porque ¿Por qué no? Porque quieren y porque pueden ¿Qué es? La puta ñunga Ah Ok Siguiente producto ¿Qué puta madre? La seda de la viuda La seda de la viuda ¿Cómo que? La seda de la viuda Sí ¿Por qué? Un usuario de la casa Cuesta es nombre y apellidos Pero es el anónimo Ha pagado 5,300 dólares Por un paño De Jocanson No La actriz Acata O sea, con catarro En un conocido Show de la televisión Y aunque seguro Algunos medios locales Aseguran que Tiene restos Solo de pintalabios Al juzgar por el estado Salud de la actriz Contenía algo El comprador Se dijo que Un contenido flemoso Dentro del paño Ahorita mismo Deberían verlo O sea, imagina Como de que Agarra, güey Se suena Ahora imagina Aguántate Se acude a la calle Lo huele No, no Imagínate Agarra el papel Se queda acá con el papel Todo mocoso Y no lo quiere llegar Es como el que se queda El baño Y es que No hay papel Y de repente Le tienes que atar En el culo O sea, pero Pero no completamente No completamente En líquido Sabía, así como Que tiene como Trocitos Y ahora El culo Con el culo Como Ah, porque Había un niño De un culo De un culo Sí Él patentó Lo quemaron Jóteres Es que Es lo que iba a decir Güey, o sea Espérate Así ya Un poquito del tema ¿Mansión fue Contraria como Una especie de trata De blanca? No La adopción De Niños Imagina Básicamente De hecho De hecho Imagina Niños Chinos Güey Documentación Necesitabas Llenar un formulario Y varios Y muchos papeles Para hacer El certificado Para obtener La adopción Del amigo Imaginario Correspondiente A la que le Existe Sí Sí La cuestión Es que Madame Foster Es que Amigos imaginarios No envejecen Así que Como Y como Se puede demostrar Que no envejecen El Tío Bolsillos Ha tenido Varios Niños A lo largo De su carrera Como Imaginario En un capítulo Donde Un amigo Imaginario Llamado El Tío Bolsillos Ha tenido Cuatro Niños En un cocha Chambas Mira yo Salí el covete De portillo Conmigo Imaginario Se llama Ese Ese Puso Rojito De la Alegría Dale Para que Se ponga Bonito Pero Si Básicamente Te Dan Que No Pueden Morir Pero Si Pueden Naturales Porque Si Ya Se Ha Demostrado Si Pueden Enfermarse Pueden Coderse Si No Ya Vemos Como Son Los Amigos Imaginarios Violentos Los Extrasaurus Si Pero Hay El Tema Entonces En este La La Señora O sea Ella vive De Gobierno Estamos Hablando De Que Es Un Permanental O sea Está No Es Una Veríticas Son Todos De De hecho Es Gracioso ¿De qué Se Mantiene? Es Una Mansión Poster Es Una Organización Amigos De Lucro Como Tal No No Lo Hablan Ni El Gobierno Ni Son Éfica Ayuda De Los Amigos Imaginarios De Familias Que También Volontad Propia Donar Incluso Pueden Donar O sea Me Escucho Raro Sobre Temos De Fundamentales Sin Fines De Lucro Pes La La Serie Estaba Bonita Metes A detalle De Lo Que Lo Que Es De Cómo Era El Sistema De Función Foster Realmente Está Bonito Como Como Tata A pesar De Que A veces Si Tiene Mala Raja De Que Se Can En Comida Adiós Adiós Es una pistola de sal que está ocupada para casa, este, lo que hace es que es una pistola de balas, eh, pero con sal, o sea, para como madrugas, como un ñas de pedrosos. Ah, básicamente como si fuera un trabuco, una escopeta. Exactamente, ¿sabes con sal? Eso es lo pensado, un mexicano que ha echado. Ahí va a liar y ahí. Si fueran mexicanos tendría que ser este, ser un pelado de periódicos. No, en este caso directamente le da esta pistola a matamoscas. Tendría que vender en barrio como de todo revólver, pistola, escopeta, ametrallador, los que tienen familias grandes de los cohetes. Me siento grito porque le da el hoyo. ¿Cómo sería la pistola para los espectadores? Son espectadores. Carajo, no importa. Y que esos tres espectadores somos nosotros. No hay problema. Ok. Un pack de limpieza de Donald Trump. Un cepillo de baño con el cuerpo de Donald. Dejas, lo paso por Discord y así que no lo puedo compartirlo. No lo puedo pasar por Discord, así que lo puedo pasar por WhatsApp. Discord. ¡Ay, mamoncito! ¡Sí! ¡Ay, mamoncito! ¡Está muy cagado! ¡No, yo limpio mi water con él! ¡Mate! ¿Cómo lo comprarías con eso? ¿Lo comprarías, Puig? ¡No está! La verdad, no sé. Yo creo que si hubiera un wey. Vamos a limpiar el... ...y la corrupción. No, no, no. Acuérdate que el modelo de AMLO es una venta para caños. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa está chingona. Esa está chingona. Esa está chingona para acá en el pantalón. ¿Dónde está? ¡Cargar! Esa está cargar. Se decide porque de repente la pausa hizo que se cortara la air y la cargar cerveza. ¿Qué estamos hablando? Y todo ese pedo, vamos a cambiar este alguno. A ver, tú este pedo... ...este, vamos a... ...allá... ...y. ¿Qué carajo? ¿Qué es un Rojo? ¿Qué es un Rojo? ¿Qué es un Rojo? ¿Qué es un Rojo? ¿Cómo te pasa si se rica en el shopping? No quiero. ¿Qué es un Rojo? ¿Qué es un Rojo? ¿Qué es un Rojo? Ah, por cierto, fíjate que no es complicado, hay una cosa gracia de lo que son compras porque ya me acabo de recordar. No sé si te acuerdas que antes había un, no siquiera, un matista que vendió sus deseos enlatados, ¿te acuerdas? Sí, vendió sus deseos fecalos. No me digo por qué. Lo iba a comprar, ¿y sabes qué fue lo más irónico? Sí, lo hicieron. Lo compran. Es más, ¿hay posible mostrarte eso? Digamos las cosas como son tú. Es caca enlatada. Sí, lo mismo creo, es caca enlatada. Lo vas a buscar así, bueno. De hecho, queda pendiente de probar la lata de tripas de aren que metidas en esa madre. ¡Mierda de artista, no jodas! Bueno, la vida es una mierda, pero de artista. No jodas, mierda de artista. Mierda enlatada. Sí, artista, ya tienes toda la... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Toni! ¡Demora! ¿En serio? ¿A todos ustedes? Sí. No, pero sí, bien cagado. Dios. A ver, vamos. Y, uh, ya vamos. Sí. Pero no importa, porque yo sabía aún mejor. ¡Mierda! ¡Tacones de Trump! A ver... Mierda, ¿qué ha pasado antes? ¡Mamame! ¿El López Obrador? ¡Emi Pejidente! ¡No! A ver... ¡Taguacates! ¿Portafiel? ¡Taguacates! ¡Para meter todo acá en el partido! ¡Buenos! ¡Taguacates no fue! ¡Un corte aguacate no es mío! ¡De hecho! ¡Mierda asquerosa! ¡Es un super! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso que tiene mi asquerosa! ¡No! ¡Asquerosa es rara! ¡Cómo están! ¿No es raro? ¿Os estoy viendo? ¡Están bonitos! ¡O sea, de hecho lo raro! ¡Yo no le veo nada de raro! ¡Y más! ¡Bueno! ¡Perdón, perdón! ¡Igual, igual yo me estoy confundiendo! ¡No se preocupen! ¡Ven un semen de caballo! ¡Es así! A ver, ¿y guardé? ¡Guardé el que me pareció así como que el más... ¡Mira! ¡La cosa más bizarra! ¡Al final! ¡Ven un semen de caballo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por qué no! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Llegas con el besito! ¡Mal! ¡Shot! 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 ¡Fuácalo! ¡Pero ya se compró! ¡Pero tan, pero tan! ¡Fuácalo! ¡Qué puto asco! ¡Me encanta que el del semen del caballo sea horsepac... ¿Cómo lo llamarías? Semental Y guardé mejor para el final Yo le puse de título Mi primer juguete judío Mi primer juguete judío Mi alegría ¿Por qué? Uy, esto les va a gustar A ver La circuncisión es un tema de debate La decisión de los padres y circuncidar a su hijo O no Ya sea por relaciones religiosas o sociales y culturales Siempre han estado en la boca de todos Las personas que siguen la fe judía o islámica Han estado circuncidando a sus recién nacidos varones durante siglos Muchos de los hombres de Estados Unidos están circuncidados Pero es menos común en Europa, en Norte Europa y en Norte del mundo Hay hombres que lloran la pérdida de su propusión y que tienen procedimientos de restauración En otras palabras, la circuncisión no es aligera o sin pensarlo mucho Si usted es un padre religioso y desea que le circuncidúe al bebé Querrá que un profesional realice la circuncisión No lee con una autodidactia o tutoriales de YouTube O sea, alguien que se enseña a sí mismo en YouTube Ajá Oh, fuck Es por eso Marca Nazco Ajá Ha sacado Ajá Un juguete para practicar la circuncisión No, ya en serio, es neta ¿Por qué? ¿Nazco o circuncisión? Nazco, Nazco Ok Ya tapé este Nazco Circuncisión Circuncisión Sin el entrenamiento de circuncisión Verga Verga ¡Literalmente! ¡No! ¡No! ¡A qué joda! ¡No! ¡No! ¡Es como un besito, juega! ¡Con la p*** le puedes estirar para practicar con cortar! ¡Mamme! ¡Qué p*** un pedo! ¡Y viene con penes de repuesto! ¡Y con penes de repuesto para intercambiarlo para subir a ti! ¡No! ¿Por qué? ¡No, sí! ¡O sea, no sé ustedes! ¡Nací, hombre! ¡Y hasta yo temería por el juguete! Bueno, aproximadamente por 200 dólares. Todavía está cara la chingadera esa. Puedes comprar una ingle pequeña de un asco para la practicción de circuncisiones. Crean médicos y mujeres mujeres, que son los padres judíos, o sea, los sacerdotes judíos. Que son médicos, realizan una discusión en un hospital. O sea, si haces la escuela de medicina, no te proporcionaría un aniquí o algo para prácticas de circuncisión. Para que no tengas que proporcionar la suya propia... La suya propia... ¡No mames! Puede obtener el entrenador de circuncisión, claro, oscuro y... ¡No mames, puto miedo! ¡Uy, maquita! O sea, váyate. No, como que... El niño es más rosita. O sea, necesito que es un poquito más rosita. ¡Ah, perfecto! ¡Güey, esa madre es para pedo! ¡Oh, oh! ¡Eñongas! ¡Está horrible! ¡Eñongas! 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 ¡No sé tú! Yo creo que esa es la pesadilla de todo niño barro. Eso es eso. Yo creo que... Yo creo que... No sé... No, pero, o sea, de todos modos yo creo que... Mejor eso, güey. A ver... Que, por ejemplo, llegue el padre... ¿Cómo se le va a quitar y saca unas tijeras esas de las de... Las de mundito, güey, de que compró de la escondaria? ¡Aaah! A ver... ¡Pinche, tijeras! ¡Pinche, tijeras! O que agarre el padre, todo un padre pervertido, güey... ¡No, no se preocupe, yo me encargo! ¡Aaah! te echan alcohol o algo para dar la circuncisión la verdad no tengo nunca me han circuncisado te hacen la circuncisión te hacen un corte y eso se hace con los familiares de hecho hay algo muy cagado y todo esto viene porque un rey pidió, creo que era como dos mil repucios en la historia de Jesús, está en la Biblia ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¡Demonios! ¡A ver, aguanta! En el capítulo 17 del Génesis Dios rebelde, circuncisarán a la carne de vuestro tío y esta será la señal del pacto y en el curso de todas vuestras expresiones ustedes se han circuncisado a la edad de ocho o sea, es como que Jesús o sea, bueno, perdón Dios podemos chocar simplemente las manos o sea, hacemos Pinky Promise no, quiero tu prepucio es la señal de que estás wey, me hago un tatuaje wey un tatuaje de la viejecita wey no, tu prepucio no, cajo tú no putas ¿por qué? ¿cómo? de hecho se celebra el día en el que Abraham el primer hijo de Abraham fue circuncidado a los 99 años con Ismael y 318 hombres de su clan ese día en la fe judía se llama Yom Kippuro día del perdón es simplemente el día más santo del día wey, o sea con todo respeto disculpe si hay un judío por acá o alguien que profese la razón judía pero wey, o sea literalmente estás celebrando un día al pito no, a la piel del pito wey wey los japoneses sí tienen el día del pito pero a la piel del pito tengo miedo y eso que no nací varón o sea me da miedo imagínate tú siendo un nene precioso divino y que de repente me haciéndome huevos mi chetito ahora es un cachapiño ahora qué mi chetito ahora es un champiñón un champiñón o sea qué pedo wey qué carajo qué miedo eso sí me eso sí me traumó a mí qué puta qué puta miedo todos se atreven ay pero imagínate o sea imagínate que tienes un hijo que te diga yo quiero ser circuncidado y digo no qué no se supone que ustedes marones se hacen eso cuando se la galan eh no simplemente se baja o se pellejo y se sube y ya y no es lo mismo me da muy triste que la señorita antigoma la tengo aquí al lado este y me escucha pero no la escucho a ustedes así que nada más de repente medio entiende el contexto de las pendejas que están ya lo verás en el resumido amor qué carajo es la es la cucha más rara la puta madre por qué por qué me trauman Dios bendito bueno te traumas tú hermosas o no es todo por hoy oye chary que tenemos pendiente hacer la hacer hacer un día para deberíamos hacer un exclusivo o sea debíamos hacer como una especie de club como una como un canal comunitario donde subir las cosas que hacemos todos y en ese exclusivo subir este subir contenido como como nosotros haciendo retos o pendejas así güey güey no te preocupes ya tenemos ese plan si nosotros en donaciones hacemos pendejadas ay pero pendejadas que no suban tanto calibre ni tampoco desnudos ni tampoco desnudos tenemos pendiente a menos que tenemos pendiente probar tenemos pendiente probar el surtromen que el no el pescado el pescado natado ¿de dónde putas niungas vas a conseguir esa verga no no se me olvidó que eres tú se me olvidó que eres tú no no te ruge por qué no no tú no no nada no no si lo consigo lo pruebo en un directo a la madre güey cuánto va a ser mi paga se fue a internet nadie sabe qué carajo esto va a ser este mi donación mis papilas gustativas esta era una versión del del rumo y espuma que estamos tomando estamos platicando compramos la latita de si llegamos a cierta cantidad de donaciones doscientas personas viendo hacemos la madre es como mueren las papilas gustativas es un trome que está en el mercado libre güey dios está en el mercado libre en serio esa mierda está en el mercado exactamente a ver si como se llama escríbemelo carol es que está difícil escribir dame un segundo es el déjate lo pongo aquí en el chat vamos a la cama que mañana mañana no mames este pues cual cual fue el que más les gustó cual fue el que más les gustó cual fue el que más oscuro con el que se quedan ustedes pues antes trajo así que responderé creo que el más el 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 de donald trump el de donald trump yo en mi caso si como como chingar no mames no mames es que en el mercado libre en el mercado libre en tu casa venden genial en mi caso yo digo que condición es la más pesada de todas güey por qué por qué estoy entre eso y la vagina la vela de vagina güey la madre que cabrón que lo juro por dios como chingada madre adiós todavía venderán de esas velas vamos a checar winnet can o sea deberíamos un día comprar varias pendejas tan caras güey que vamos a hablar para probarla una pendejada un shot y es así como güey aquí está güey a ver 75 dólares aquí está no por qué no tengo aquí las imágenes del patrocinador así que vale por ahora no 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 le quedamos mal al que nos patrocinan por primera vez ok lamentamos mucho a la página de respawn porque por eso hay quien putea quick porque muestre esta vez este por esta ocasión como parte de esos detallitos les voy a tener que quedar mal por esta vez no se preocupa pagaremos el triple del todo este en el próximo podcast o sea los anunciaremos así que pedimos pedimos perdón en nombre de de los de este sección ok chicos vamos gracias a ustedes este podcast ahora vamos a hacer un ride a la bruja luego se va pero nos vemos pero bueno vamos que tal en el